¡Mua! La que trae las materias por detrás. ¡Qué raro! Es que esta canción es demasiado poética. Es el futuro de México. ¿Qué? ¡Caca! ¿Qué? Lo peor de todo es que aquí me está saltando una vena. A ver si me salto ahorita. Es cuando grito. Yo creo que toda mi escuela de creer que ya ni voy a ir a la escuela con eso de que me quedan tantos. Así quedaron, pobres perras. A ustedes ni un pinche pedo amarillo les echaron. ¡Manas! Vengo aquí representando a la bandera de Brasil. Hoy es martes con M de Mepica Fundillo.